El alma de la fiesta El alma de la fiesta Siempre lo mismo No tengo dinero para esto ¿Estás listo? Sí, listo, ¡vamos! Ya no hay solución Necesito el dinero que tenía Necesito más dinero Es un dulce Pero si confesamos nuestros pecados Dios nos perdonará Los mismos ojos con otra visión La misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón Los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo Lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido Soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Pa' darme vida y llenarme de calor Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Yeah Alex Curdo Mírame bien si no me reconoces yo El del janeo después de las doce Yo aquel que siempre perdía el tiempo Pero con esto le doy el ejemplo Nueva de atorazo y esa es la clave Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe Así seguiré hasta que todo esto se acabe Levanta las manos y es mejor que le alabes Ahora yo soy diferente Hoy camino diferente Y ya pienso diferente Ahora yo soy así Aunque me encuentro en este mundo Ya yo no soy de aquí Tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Pa' darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Los mismos ojos con otra visión La misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón Los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo Lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido Soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y una nueva canción Y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Pa' darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Hey, tela a la cena Alex Zurdo Y que babón Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Oco Si te gkor Pues le voy a ponerle Tengo un nuevo amor Y que玉bas Sentry